¡Muy buenas chicos y chicas! Hoy estoy aquí en el Centro MED de Medicina Estética en Málaga porque tengo un problema que a pesar de hacer deporte, como ya sabéis, de buena alimentación, de hacer todo bien, aún así me salen unas celblicis por aquí, por el muslo, que se ve perfectamente, ahí los bultitos de grasa y, claro, como a todas, un 90% de las mujeres nos preocupa la celulitis, así que aquí vengo para que aprendáis y para que conozcáis el sitio y eliminéis la celulitis. Hola, muy buenas, efectivamente, como comentaba Patricia, la celulitis y o piel de naranja es un problema que afecta a un porcentaje bastante elevado de la población femenina y el 90% incluso más sufre este problema y se preocupa y vamos a hablar hoy de cómo contrarrestar con un tratamiento en particular la ultracavitación médica este problema. Habiendo aplicado el gel previamente, con el cavitador lo que vamos a hacer es trabajar la zona y lo que va a través de hondras ultrasonicas va no solo a romper el adipocito, sino a ordeñarlo, ¿vale? y de esta forma vamos a eliminar la celulitis a través del sistema nervioso. Lo ideal sería, después de realizar el entrenamiento con ultracavitación, realizar un drenaje linfático manual. Nos ha dado resultados mucho más eficaces hacerlo manual que hacerlo un drenaje mediante aparatos. De esta forma ayudamos a que se drene todo a través del sistema linfático, como comentábamos anteriormente. Lo ideal de este tratamiento es realizarlo una vez a la semana y se recomiendan al menos cinco sesiones. Los precios van a rondar dependiendo de las zonas a tratar, si son una zona, dos zonas, siempre va a ser valorada previamente por el doctor para ver el tipo de tratamiento que se va a realizar para combatir el problema en particular y, pues, los precios son las equilibres a cualquier persona, ya que se adapta. La celulitis o piel de naranja puede ser ocasionada bien por la vestimenta, por una mala alimentación, estilos de vida no saludables, e incluso el tabaco, el alcohol o por predisposición genética. Yo, por ejemplo, no hago nada de eso, pero puede ser problema circulatorio, que es seguro, también genético, todo influye. Es una chera que realiza deporte, que tiene una vida saludable, una alimentación sana. Es muy probable, pues, que sea por un problema de circulación, que normalmente, pues, como decía ella, sí que es cierto que es algo genético. Por suerte, si llevas una vida, pues, a base de ejercicio físico y una alimentación sana, lo podemos corregir bastante. Y luego, ampliándolo, eso sí, con tratamientos, como decíamos, de medicina estética, independientemente de la ultracavitación, también existen otros tratamientos que iremos viendo más adelante. Ya que la celulitis no solamente se debe tratar de forma aislada, puesto que puede ser causada, como decíamos, en este caso, por un problema circulatorio. Lo cual, a lo mejor, interesaría hacerle, pues, tratamientos de varices. Y esto va a mejorar, pero con creces, que no salga la celulitis. O que si sale es un porcentaje mínimo versus lo que tenemos ahora mismo. Pues, resumiendo, podríamos decir que la celulitis tiene, pues, un origen multifactorial. Por eso es bueno, no solamente centrarnos en trabajar la celulitis en sí, sino en ver qué otros problemas lo ocasionan para evitar problemas futuros. Después de realizar el tratamiento de ultracavitación, lo idóneo, como comentaba, es realizar un masaje, bueno, para ayudar a drenar todos aquellos adipositos que hemos roto y ordeñado, pues, que se eliminen a través del sistema linfático mediante la arena. Pues, listo, ya hemos terminado. Diez minutitos, muy rápido, ahí en la gloria, porque no duele y perfecto. La próxima semana, más mejor. Efectivamente, como dice Patri, es un tratamiento no invasivo, que es muy cómodo para el paciente porque no molesta por lo general, si molestas muy poco. Y en un periodo muy cortito de tiempo, pues, terminamos el tratamiento y efectivamente hasta la semana siguiente que realicemos la siguiente sesión. Espero que este vídeo os haya servido para aprender, para que eliminéis esos prejuicios que tiene la medicina estética, que no es solo por la estética, sino ya realmente por la salud. Yo, si no me trato la celulitis o la piel de naranja, a la larga puede, vamos, varices y se puede empeorar mucho más. Así que esto es todo y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.